Mi nombre es Marika Mústica y estoy en el último año de Fotografía y Lidio en la Nueva Valencia. Yo he hecho mis prácticas en Doxo Valencia, que es un festival de cine documental que se hace aquí en Valencia. Es un festival de cine en el que, bueno, en realidad en la empresa hacen varias actividades. Entonces, parte del festival se dedica a impulsar proyectos que están en proceso y otra parte del festival se dedica a proyectar las películas que han seleccionado para el propio festival. Entonces, algo muy interesante de Doxo Valencia es que están reinventando el género documental. Siempre hemos tenido como muy claro cuál es la concepción que tenemos del cine documental, que al final siempre es como la típica, porque el género documental es muy aburrido, pero no es así. Y justo trabajando con ellos me he dado cuenta de ello. Al final es algo completamente distinto, es muy creativo y está mucho más cerca de la ficción de lo que se puede pensar. Pues mientras estuve haciendo las prácticas para Doxo, mis actividades, estuve haciendo varias. Estaba en producción técnica, haciendo varias cositas, pero sobre todo estuve los meses anteriores al festival haciendo mucha parte del audiovisual y del diseño, que ellos me ayudaron mucho. Y luego, durante lo que duró el festival, estuve en la parte de producción técnica y también haciendo fotos durante el festival. De lo que aprendí en Lava, en estas prácticas, hubieron cosas que me ayudaron de lo que estudié. Claramente, el tema de la fotografía, por ejemplo, y de la producción de las fotos o incluso en la parte del audiovisual para editar los videos que querían o para otras cosas. Pero sí que es cierto que en la parte del diseño me ayudaron ellos bastante, en lo que me ayudaron a formarme en las cosas que no sabía. Y también, obviamente, en lo que es la producción de un festival que yo nunca había estado. Entonces, en el momento de llegar y de no saber muy bien dónde estás, pues ellos me ayudaron bastante. Yo estuve, intenté estar en todo. Aparte del mundo de los festivales de cine, me gusta mucho la dirección de fotografía y la dirección artística y también el mundo editorial. El mundo de la poesía, de los libros, de la narrativa, también me gusta un montón. Entonces, pues bueno, por ahí.